Fabiana, bueno, contanos de qué se trata. Bueno, ahora sí vamos con el desarrollo, por supuesto. Vos sabés que hay una fundación que se llama La Vidalita, que funciona aquí en el Hipódromo de Tucumán, y que practican equinoterapia. Bueno, ellos van a comenzar con estas festividades, y adelantándonos a lo que va a ser la Nochebuena, presentándonos este pesebre ecuestre, donde van a participar todas sus amazonas, todas sus jinetes que tienen discapacidad. Vamos a escuchar y abrir la nota con Rosana Pérez, quien es la presidenta de esta fundación. Estamos en un nuevo micro en Noticiero Teleflash, y hoy es un placer recibir a Rosana Pérez, de Fundación La Vidalita. Rosana, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola, Fabi. Muchas gracias por la invitación. Bueno, acá están las corridas. Corriendo al galope, como decimos siempre, y bueno, viniendo de tu lugar. Ese es tu lugar en el mundo, creo yo, este tan maravilloso y tan ansiado que lo tenés, y hoy estás funcionando en el Hipódromo, en un lugar hermoso. Sí, un lugar precioso, que ha sido cedido por la Caja Popular de Ahorros, en la sesión de Comodato a la Fundación La Vidalita, y bueno, estamos trabajando ahí, por suerte, con muchos jinetes y amazonas felices, porque nos sentimos súper cómodas en el lugar, muy respaldadas por todos los compañeros del Hipódromo, que los trabajadores son excelentes. Al principio teníamos un poquito de miedo, porque es un mundo de hombres, pero nos recibieron re bien, nos sentimos mimadas en el espacio. La verdad que es un trabajo increíble el que hace, Rosana, vamos a refrescar un poquito la memoria, porque ya la tuvimos en algún momento, ella hace equinoterapia con un grupo de personas hermosas, un grupo de profesionales que están trabajando muchísimo, y me gustaría también que puedas recordar a los televidentes los beneficios importantes algunos solamente que tiene la equinoterapia. Bueno, mirá, el primer beneficio es mejorar la calidad de vida. En todos nuestros jinetes y amazonas su calidad de vida mejora, pero sobre todo mejora la autoestima. Se sienten capaces, poderosos arriba del caballo, no tan solo por poder manejar un caballo o conducirlo, sino también por esto de estar a una altura diferente, poder mirar desde arriba, poder llegar a tocar un árbol. Hay tantas cosas que hacen que esa mejoría se vea rápido, ¿no? Cosas que para una persona que no tiene quizás una dificultad es algo normal. Vamos a decir, tocar un árbol, sentir el aire en la cara, que vos decís, bueno, yo tengo mi moto, lo siento el aire en la cara todos los días. Pero una persona que tiene una dificultad, a veces está impedida hasta de esto. Así es. Mirá, yo nunca me olvido de uno de nuestros jinetes que para él, cortar una rama de un árbol era como un sueño. Qué hermoso. Y estar en el lomo del caballo y acceder a esa rama del árbol, era maravilloso la alegría y cómo lo relataba y cómo lo transmitía desde el oler las hojas, el perfume de la flor, o cuando le tocaba sacar una naranja del árbol, porque él era un jinete que estaba en silla de ruedas. Entonces, esta posibilidad es increíble. Ahora me decís la altura, porque ellos están siempre abajo, abajo de todo. Claro, imagínate que si te toca estar en silla de ruedas, estás mirando el pupo de las personas, más o menos. Y cuando te subís al lomo del caballo, él le baja a unos 50, lo que mide mínimo un caballo de quinoterapia, y te bajas hacia arriba con todo tu torso, así que por lo menos arriba de los dos metros estás sentado. Estás seguro. Y ahora esta fundación hermosa, que ya para nosotros son verdaderos amigos, está cerrando el año a lo grande. ¿Por qué? Ya no tuvimos pandemia, ya pudieron estar todo el año compartiendo, y estamos con este pesebre ecuestro, y contame esto. Bueno, volvemos por fin con el pesebre, que estuvimos dos años sin poder hacerlo. ¡Censurados! Sí, es una obra teatral que es como el cierre del año, donde cada uno muestra sus destrezas, todo lo que aprendió durante el año en equitación adaptada, y bueno, es fantástico porque aparece José, María, el ángel Gabriel, incluso el niño dios llega a caballo. ¡Ah, qué hermoso! Todos montando, aparece Herodes, Poncio, Pilatos, que secuestran unos pastores por ahí. Así que está muy entretenido, sí, muy entretenido. Y bueno, los reyes magos que llegan a caballo, y este año, como ya nos pasó en otros años anteriores, tuvimos que agregar personajes que se suman, que son unas estrellas que vienen guiando a los reyes magos, porque hay muchas amazonas, gracias a Dios, que están montando. Y bueno, es un pesebre que se hace desde el 2009, con la voz de Rosano Campos, grabado de tan hermosa locutora, amiga, amiga, hermana de Josefina, tan querida. La verdad que se ama, es clasador, es clasador. Invitados entonces para este pesebre, Fabiana. Exacto, día miércoles, 7 de diciembre, a partir de las 20 horas, en el hipódromo de Tucumán, tiene un costo de 200 pesos, si es para la colaboración y la ayuda, por supuesto, del mantenimiento de los caballos, de la gente que trabaja en esa fundación, no es mucho, 200 pesos, así que todos a participar de este pesebre ecuestre, va a ser algo maravilloso en el hipódromo de Tucumán, Fundación La Vida Anita.